Música Hola chicas y chicos Bienvenidos a la parte número 3 De Life is Strange, el capítulo 4 El cuarto oscuro Y bueno, la última vez quedamos En un capítulo bastante intenso Quizás polémico No sé Pero antes de seguir con esto Tengo que decirle que fue una decisión bastante difícil Ya La verdad me puse Más en el papel de Max Que yo, sinceramente Pero es que Fue demasiado difícil Y es difícil hasta ahora Hablarlo Porque Claramente yo no voy a Querer que muera mi amiga Ni mi amigo, ni nadie Pero me puse a pensar bien En las personas que son Vegetales Y que Esas personas no están viviendo No están viviendo Están Ahí Ahí Y de verdad creo que es una maldad Eso Pensé en Chloe Pensé en todos los gastos que hizo la familia Pensé en todo Si Si Es terrible Si Decidí Yo cumplí el deseo de mi amiga Ya Cumplí el deseo que Max Con su amiga Porque Ella no quería No podía seguir viviendo así Ya Iba a sufrir Si seguía la enfermedad No iba a parar Es justo Saber o ver que tu amiga Está muriendo dolorosamente En vez de haberla liberado Que Pueda Puede haber muerto Tranquila Porque es su decisión No es como Ah me lavo las manos Lo pilato y listo Porque Chloe dijo No Pero es que era el deseo de Chloe ¿Me entienden? Y uno Tiene que atenerse A las decisiones Que uno toma Y si Si alguien piensa De que No es decisión de uno Acabar con la vida de Aken Claramente Tampoco es decisión de uno Si la quiere continuar o no Porque esténse seguros Que Si Chloe Podría aunque sea caminar Se tira de un precipicio Y se muere Lo que estaba haciendo ella Era pedirle ayuda a Max Y por eso tomé la decisión Que tomé No sé si va a afectar Al final del juego Voy a tratar de cuidar Lo máximo posible a Chloe Si llega a haber una decisión En que quede viva Max O quede viva Chloe Por lo que decidí Va a ser bastante difícil Va a ser bastante difícil Pero como dije Voy a tratar de cuidar a Chloe De aquí en adelante Lo más que pueda Me siento súper identificado con Max En estos momentos O sea en todo el juego Me siento súper identificado Pues ahora siento más A pegar a los personajes Y es como una aclaración O algo que les quería decir Antes de empezar el capítulo Porque Es una decisión bastante difícil Quizá alguno No sé En los momentos Va a decir Oh como la pudiste matar Esto todo el cuento Y ya Pero tienen que ponerse en la situación Me puse en la situación Lo más real posible Nos puse a aceptar Ay por curioso A ver qué pasó Ah que callaba De todo el cuento Y se nota que igual Es una decisión bastante importante Dentro de los juegos Porque ni siquiera Tiene la opción De devolverte Ah no Si te la dieron De hecho Si O sea estaba Porque tenía que hacer clic En la foto Pudiste haber devuelto Pero Pero no Es la decisión que tomé Y Es lo que Va a estar Por lo menos En Nuestra serie de este canal Ya Espero que de verdad No pase nada más malo Con Chloe Pero Ya la decisión está Toma Así que Chloe te quiero Max te quiero Así que Vamos A seguir con la investigación De todo esto De Los Prescos Pan State Refugio del Infierno Por Craig Kennedy El nombre Prescott No puede significar Mucho para ti O para los que Están fuera de los bordes De una pequeña ciudad Postera de Oregon Pero este es un nombre Que significa mucho Nascade Bay Una pintoresca ciudad Aparentemente atrapada En el viento O sea en el viento Pris en el tiempo Una vez fue el hogar De una industria vesquera Y un turismo próspero Pero la ciudad Ha visto mejores días A pesar del éxito local De la prestigiosa Academia Blackwell Y sus equipos De fútbol y natación Los Bigfoots Y las núcleos Los cambios ambientales En la zona Han reducido La cantidad de peces Y otras especies marinas Lo que crea Una economía estancada Y un turismo limitado Curiosamente Los Prescott Han logrado Mantener sus intereses Comerciales muy rentables De hecho Están detrás De un desarrollo De viviendas caras Y exclusivas Conocido como Pan State Que se construirá En los profundos bosques Acerca de la Academia Blackwell Ah que curioso Grupos de nativos Americanos locales Ya han presentado Varias denuncias Citando la destrucción Generalizada De las tierras equivales Y los recursos naturales En la siguiente Baje Que todavía sigo pensando En la decisión Que tomé Pero es la decisión Que tomé Y De la verga Yo creo Que la mayoría No debió Haber matado a Chloe Claramente O no sé Pero De verdad De verdad No De verdad Que la mayoría No lo habrá hecho Pero también El juego Puede ser muy Enigmático Por así decirlo No todo Es tan obvio En este juego Como no todas Las respuestas Son bien o mal Solo son Algo como Juego de witch Las decisiones Son las decisiones No es ni bien Ni mal Son Son grises Y este juego No creo O sea Por todo lo que he jugado No es un juego Donde te de las Opciones como Muy claras Como No Si así esto Está bien O no Si esto va a pasar No es predecible Por ende Tengo confianza En la decisión Que tomé Y si no Bueno La caí No va Sele que nos perdimos Una gran idea Keep digging Chloe Revista Esa es mi Chloe Jajaja Te van a hacer Que van a hacer Gans Ok Está el panel Pero quiero ver eso Pues Aquel cero Me hace pensar En William Y Chloe El ciervo, curioso el ciervo, de lo mismo en el bosque que en la visión. Estoy muy desgraciada, William. No es verdad que tuviste que morir dos veces. Debería haber sabido que solo errar ese mensaje de teléfono no dejaría a la policía. Ya que tenemos su información de contacto aquí en nuestros archivos, nos gustaría que viniera a la comisaría el lunes por la mañana aproximadamente a las 8 am. Para responder algunas preguntas sobre cualquier información que puedas tener relacionada con un reciente allanamiento de la academia Blackwell y el hecho de que su coche fue identificado en el parque y sobre la misma obra. Bueno, pero por lo menos Chloe va a ir y va a patearle el culo cualquiera. O aunque le diga bla bla bla, pero no la van a molestar en la casa. Hasta que Madsen no lo vea. Es curioso que hubiera un dibujo de la mariposa azul en la otra realidad. Max, estamos tan cerca de encontrar a Rachel. Chloe, estás en fuego. Es curioso eso porque... Porque se supone que no pasó nada. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Vamos al panel directo y ver qué tal acá. Vamos al panel directo y ver qué tal acá. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Deberías estar ocupado en el garaje para ver qué agua puedes cubrir. Voy a ciberseccionar algunos nombres y ver dónde va. ¿A quién? Y cuidado con el estrés, Krak. No va a ser un campista feliz después de que lo hiciste antes y la mamá le da la pauta. Estoy en el camino, partner. Ok. Vamos a ir al garaje. No puedo abusar este nivel de mi poder de Rewind. Es demasiado peligroso y necesito navegar el presente sin romper el pasado. Ok. Creo que no va a poder ocupar el poder mucho. Así que... Hay que tener cuidado con lo que decidamos. ¿Algo nuevo aquí? La vemos en la cara. La vemos en la cara. Con todo lo que ha pasado. La vemos en la cara, Max. Ah. Carajo, carajo, carajo. Y... ¡Ah! Ese azul me hace tan feliz. Significa que la verdad Chloe está de vuelta. Conmigo. Espero que la decisión no haya sido la equivocada. De verdad espero. Si no, no voy a acabar. Me va a gustar mucho. Pero bueno. A veces... A veces se decide bien. Y a veces se decide mal. Sigue bien. Es un día tan caliente y hermoso. ¿Cómo podría un estómago de matrimonio apenas aparecer mañana? Eh. Desde que David estaría ahí. Me lo mejor mosear por un cambio. Ok. No sé si se influirá que dejara la ventana abierta. Pero estoy tratando de ver la segunda foto. Ah. Oh, fuck. ¿Qué pasa, tipo? ¿Qué pasa, tipo? La oscuridad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok. Ok. Madsen se fue, así que... David no es nada diferente de mí cuando está mirando esas fotos de familia. Ok, se fue. Warren. Eh, Max, su amiga Chloe estaba acá de escribirme el disparate que... Pero me escribió dos mensajes. Ok. Jajaja. Estaba dando alto. Creo que tenía dos mensajes de Warren. Ok. Escuchando. Ok. Vamos para arriba. Na. Gracias por ayudarme con mi experimento, Dr. Magstain, me ha ayudado en absoluto. Has hecho un deseo para tener un sobresaliente bajo en lugar de un notable art. Vale, yo me llevo el mérito por tu aprobado, gracias, yo sí que molo. Aunque incluso un sobresaliente bajo es una mierda, sobresaliente bajo, se lo dirás de alguna manera. Díselo a mis padres, hay que detenerlo. Baño. Gracias por compartirlo. Mira, Magstain, mira, Chloe acaba de escribirme que le disparaste, ¿es verdad? Acaba de escribirte, Chloe? Estaba seguro que no tenía su número. Oh, Dios. No quería ver el concepto. Demasiado tarde. Ella parece guay. Ella es una idiota guay, como yo. No, tú eres diferente para bien. O sea, ¿sigues creyendo que vayamos al otro cine? Que un maldito humano puede depararme. Somos monos humanos. Ta, somos monos, no humanos. Ya veremos. Eso, pero ahora tengo que volver a la realidad. Esto es una mierda. Claro, digámoslo. Ok. Ah, veamos, 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 veamos. Hay cosas que no leímos acá, ¿cierto? Aquí quedamos, lo último. Cuando David llegó... Las cosas se presentaron con rapidez. Parecía más molesto de lo habitual y aún así se encogió los hombros a verme con la ropa de Rachel. Estaba molesto. Puede que yo nunca llegué a ver a ese David al que tanto ama Joyce. Aunque Joyce y Chloe estaban resentidas con él, esta fue la primera vez que las vi unidas desde que éramos niñas. De repente no podía soportarlo más. Terminé explotando. Fue como un torrente que me hizo sentir de una forma increíble. He gastado esperando mucho tiempo... O sea, he estado esperando mucho tiempo para decirle algunas verdades a David. Si todo sale mal, siempre puedo recurrir a mi poder de retroceder. Pero quería que Joyce conociese esa rara paranoia de David. La vi tan triste y enfadada cuando le hablé de las fotos de Rachel y Kate por no hablar de la videovigilancia que ha instalado en su misma casa. Joyce lo sacó de la casa a patadas para... No se ve. A pesar de la evidencia de David y la pulsera, Chloe se negó a creer que Rachel tenía algo con Frank. Esta es una parte de Chloe que no me gusta. Se pone muy impertinente cuando no salen las cosas como ella quiere. O se escucha algo que no le guste. Negación de la negación. No entiendo. Eso la hace afrontar las cosas con facilidad. Así que me puse manos a la obra y sugerí que mirásemos la camioneta de Frank. Sabía que eso iba a joder a Chloe y que ya haría cualquier cosa por averiguar qué tipo de relación tuvo con Rachel. Pero primero teníamos que conseguir las malditas llaves de la camioneta. Lo cual significaba entrar en el restaurante de Two Walls. Rebotando y retrocediendo como un pinball entre Frank, Nathan, Prescott y oficial Barry y confundiéndolos a todos. Todavía estoy mareada a pensar de cómo conseguir salir bien por Vax. A veces me siento como si estuviera haciendo trampas a la llena. Una rapa llena. Lo primero que teníamos que hacer era llegar hasta el... Hasta el temible perro de Frank, que estaba fuera de la camioneta. Así que usemos un clásico de los dibujos animados. Échale un hueso al perro y ¡Vala! Terminó siendo como subido. La camioneta de Frank era mucho más de lo que esperaba. Un traficante de drogas. Distribuidor de basura. Chic. Pero no era tan asesino en serio como me temía. Busquemos por el lugar y encontramos... Buscamos por el lugar. Encontramos lo que Chloe no quería encontrar. Lamento que Chloe tuviera que ver las fotos de Rachel posando para Frank, aunque ella llegó a interesarse por él. Para ella solo es otra tradición más. Solo otro ser querido que la abandona. De una u otra manera ha terminado perdiendo todos aquellos a los que ha amado. Solo yo he vuelto de su pasado. ¿Por qué? ¿Para qué hacer la vida de Chloe más dolorosa? Me gustaría usar mi poder para retroceder hasta los días en los que estábamos cubiertos de harina y nos divertimos. La vida sería más sencilla. 10 de octubre he querido diario. No voy a volver a viajar en el tiempo. No puedo explicar lo que ha pasado. Si pienso mucho en ello, tal vez mi cerebro lo acaba explotando. Cuando intento comprenderlo, es como si describiera algo que le hubiera pasado a otra persona. Chloe estaba tan cabreada cuando descubrimos que Rachel había salido con Frank Bowers, que simplemente explotó. No se puede hablar con ella cuando se pone así. Y me cansa tener que ir con cuidado para no abrir sus sentimientos. Sigue culpando a William por su vida de mierda, aunque sabe que está siendo muy injusta. Aunque pueda que yo estuviera igual, bueno, en cierta manera lo estoy. En mi habitación, todo lo que podía pensar era ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y ayudar a Chloe. Y de repente, mirando la foto del día en que William murió, empezó a parpadear como si fuera 3D. Como si pudiera ver dentro la foto. Después me encontré dentro de la foto cuando tenía 13 años. Estaba en la cocina de Chloe en el 2008. Con Chloe y William, junto antes que se fuera a recoger a Joyce por última vez, ya que mis poderes habían alcanzado un nivel de retroceso, decidí que ni de coña iba a dejar a William muriera. Así que jugué al escondite con las llaves del coche de William, hasta que no le quedó otra opción que coger el autobús. Estaba tan feliz de haber salvado a William. Nunca pensé que algo malo pudiera ir mal. Supe que estaba jodida cuando volví a mi épico viaje del pasado y vi a Victoria Chase, pero ahora ella era mi amiga. Y yo era miembro del Club Vortex nada más que... Fue lo más horrible. Sabía que la había cagado. Me preocupé al imaginar que me... Que podía haber cambiado con Chloe. Me hice una idea cuando vi a David Madsen conduciendo el autobús escolar. Seguro que ya no se veía tan amenazante. No quiero saber cómo acabó siendo conductor de autobuses en lugar de acabar con Joyce. Sentí que se me paraba el corazón cuando fui corriendo a la casa de Chloe, así que cuando William abrió la puerta, me preparé para lo veo. Fue entonces cuando Chloe vino hacia mí en su silla de ruedas, paralizada de cuello para abajo. No sabía qué decir, así que me tapé la boca con gestos de estar impactada, pero la sonrisa de Chloe era tan auténtica y demosa que casi lloró. Tuve que enfrentarme a todo sin volver loca a Chloe y contarle que alteré el tiempo y el espacio para poder salvar a su padre. Pero tuvo un accidente de coche y nunca podrá volver a andar de nuevo. La cuestión es que ella seguía siendo Chloe. Debía sentirse agradecida de estar bien y tener una familia que se preocupara por ella. Chloe me robó que pasara la noche con ella y por supuesto lo hice. Me di cuenta de todas las cosas que tenía ahora en casa comparadas con las de antes. Fiel gran y costoso equipo que necesitaba Chloe, incluyendo su nueva habitación, garage. Perdón a Dave. A pesar de que me sentía muy mal y desconcertada, Chloe estaba muy animada y contenta de poder estar conmigo, especialmente desde que la dejé de lado después del accidente. Incluso en un universo paralelo soy una mierda amiga. El mundo de Chloe era tan único y nuevo para mí, sobre todo su fuerza y su bondad y su dolor. Necesitaba una farmacia entera para poder pasar el día. No sentí pena por ella, me sentí muy asombrada por su actitud. Esta Chloe no culpaba a nadie por su estado, a pesar de que tenía todo el derecho de hacerlo. Vimos un paseo por la playa y vimos a las ballenas varadas que probaban que algo malo iba a ocurrir en ambas realidades. Y entonces Chloe me pidió que me fuera a dormir. El accidente dejó su cuerpo casi roto. Sus pulmones dejaron de funcionar correctamente y básicamente se estaba muriendo lenta y dolorosamente. ¿Ven? 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 ¿Sí? ¿Cómo voy a dejar que alguien viva así? Sentía tan culpable por... Independiente que... Si, uno no decía la muerte de otra persona. Hay algunos que se lo hacen actualmente asesinando entonces, pero... Pero en este caso no. Bueno. Sentía tan culpable por los ingresos y los sacrificios de sus padres. No fue errática o torturada por esta petición. Solo práctica. ¿Qué fue lo que hizo que me sintiera aún peor por ponerla en esta situación? Estuve de acuerdo en ayudarla. Simplemente porque me explicó que era su último deseo. ¿Cómo podía discutir con ella? Especialmente desde que supe que había jodido el universo entero haciendo una simple lección. Y supe que tendría que volver a aceptar la línea temporal original. Chloe y tuvimos una última noche de cine viendo Blade Runner. Nos quedábamos dormidas con el sonido de Vangelis. Y cuando me desperté, usa mi mejor amiga dormir. Para siempre. Después de visitar el nuevo mundo de Chloe, sabía que era hora de ir al futuro. Vi el resultado que conseguí manipulando el tiempo y me asusté tanto que pensé que mi poder no funcionaría nunca más. Eso hubiera sido un karma muy cruel. Afortunadamente tuve la oportunidad de proyectarme en una fotografía y conseguí arreglar todo lo que hice. Adiós William otra vez. Hola David otra vez. Nunca había estado tan orgullosa de tener a Chloe en mi vida. La segunda vez que vi su pelo azul y su hermosa cara de enfadada como me arrepiento de no haberla besado. Cuando me hizo el doble reto tal vez si me hubiera retado a un todo o nada con el perro. Y yo ni siquiera podría decirle dónde había estado o por qué. Sería otra cosa más por la que Chloe se desfadaría conmigo y con el mundo. Tuve que volver a centrarme en nuestra búsqueda de Rachel. Chloe había estado muy ocupada con su trabajo de detective mientras yo estaba en una línea temporal alternativa. Bueno es que cuando vi a Chloe me había lanzado con todo. No soltarla más. Ok. Mensajes. Vamos a ver. Mamá. Ah chucha. Gracias por su sermada. Maxine ¿Qué demás está pasando con el clima allí? Están haciendo pruebas militares o algo así. ¿Estás junto al centro de la tormenta? Sí. Incluso voy a matar mi planta. Ahora siento que no te conseguiré otra. Una planta era demasiado pesante. Ahora toca volver a los libros. Hasta pronto. Ves esos abrazos. Kate. Hola Kate. Te lo comento. ¿Cómo estás? Espero que puedas visitarme esta semana. Tengo que contarte cosas muy importantes. Por supuesto que voy a visitarte. No puedes pararme. Te echo de menos en mi conejito. Te extrañamos. Y tu conejito te echa de menos. Viva. Eres una gran amiga. Muchas gracias. No puedo creer. No puedo esperar a verte. ¿Justin? No, bro. Nunca con Justin. No, bro. Nunca con Justin. No siento el móvil. Estaba en la mochila. Hola Justin. ¿Estás ocupado? Max, estoy fumando. ¿Qué pasa? Hola Frank Bowers. Hola Frank Bowers. Drogas. ¿Eso es? Me gusta Nathan. Él sabe lo que piensa. Estoy en ello. Gracias Dios. ¿Para qué? Ahí no. Juliet. Tampoco me voy a hablar con Juliet. Hola Max. Espero que estés bien. Después de todo podrías estar ocupada pero no dudes en llamarme alguna vez. Hola Julieta. ¿Estás ocupada? No tengo tiempo para estar ocupada. Nunca me escribes. ¿Qué pasa? Aparte de todo. Tenía curiosidades si has oído hablar de un tío llamado Frank. Que vive en una caravana por la ciudad. ¿Te refieres a una caravana al lado del río? He oído que vende metas. Eso es todo. ¿Por qué? Estás haciendo tu propia investigación si me ayuda. No, solo estaba aburrida. Hablamos tonto. Gracias. Vale, pero no puedes guardar secretos de la mejor reportera Juliet Watson. Hola. No respondemos. Connie. Hola amor. Hola amor mío. Avísame cuando quieras venir a mi habitación y te hago un cambio de moda. Oh, gracias Connie. Ahora estoy agobiado de veres pero te veré más tarde. Gracias por ofrecerte. Ok. El papá. Si quieres volver. Gracias papá. Hola cariño. Acabo de recibir un mensaje que dice que tu hija Vizona será mejor que deje de mirar por los demás y se preocupe de sí misma. ¿Será alguna broma? Eso es el número privado. Oh, lo siento. Algún idiota de mi clase pensó que sería divertido enviarlo. No es eso. No me gusta que los extraños tengan mi número, ¿vale? Yo tampoco. Lo siento. Solo soy tu padre. Sé que ha sido una semana difícil para ti. Está casi terminado. Te llamaré más tarde. Te quiero. Y Chloe. A ver. Max. Hola. Eh, tío. Apesta de nuevo. Apesta de nuevo. Siento que me dieron la cara con una mierda y lo pagué con mi mejor amiga. Lo entiendo. No te preocupas mucho. Todos somos así. Además, lancé tu gorro por la ventana y rompí mi retroceso. ¿Qué estamos hablando? Vale. Emoji. Esa para la casa de Emoji. ¿Qué? Pero encontramos suministros de cigarros, café y chuches para quedarnos toda la noche despiertas y ponernos en modo detective. A ver. Excelente, querida Watson. Llevaré mi gorra de pensar. No basta nada. Tengo un gorro. Voy a columpiarme y te recojo. Que año estoy lista. Esos abrazos. Y eso no eran íconos. Ah, ok. Y nada más. Ok, leímos todo. Siguió perfecto. Entonces... Tengo que estar pendiente de estas fotos. Mira. Esos pobres héroes son como ángeles. ¿Qué está pasando aquí? La verdad, no sé. Parece que están de vuelta en la calle a París. Ouch. ¿Qué? David, no, este es aquí cuando vuelva al trabajo. Panseri. Oh. Mmm. ¿Te acuerdas de la hora de parar? Panseri. ¿Examinar? Oh. Hay un ladrón en los diálogos. El tiempo continúa. El tiempo continúa. El tiempo continúa. El tiempo continúa. de pesca y turismo en la costa de Oregon. La ciudad se ha vuelto olvidado en el tiempo. Desde que comenzó esta semana. En el literalmente ojo de una tormenta medioambiental. Empezando con una rara nevada. Un imprevisto eclipse. Pájaros muertos. Y ahora, media docena de vallanzas en la playa. El extraño tiempo de Arcadia Bay está siendo estudiado por prominentes científicos nacionales y del Estado y al parecer también la NASA. Lo que es aún más increíble es que todos estos echos fenómenos han sucedido sin que ningún meteorólogo haya presentado alguna teoría. Por alguna razón, el caos atmosférico. No, no creo que... Espere. Ah, no, ok. No, 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 yo no pienso que con... Con lo que ocurrió, o sea, con Max. No, para nada. Creo que va a venir un tornado. No, no, no. Joyce debe ser tan triste. ¿Estás ayudando a nadie, Max? Max, ayudamos a Kate. Tranquila. Pues David es un hombre raro, así que no tenéis por qué sentirte mal. Vamos a salir y ver si encontramos algo distinto. Voy a buscar la segunda foto. Ok. La aventura. William nunca terminó de pintar esa pared. ¿En serio? Tanto año y quedó así. ¿Qué pasa con los muertos? No tomo al perro. Siento un ruido, ¿eh? Una mosca. ¡Es la pelota ahí! No, nada nuevo. Botellas. No. No. Al parecer no hay nada nuevo en el destino. ¡Aves! Pobres aves. Creo que David no estaba en el mood de limpiarlo. Ya, bueno, no me jodan. No es puede. Estoy revisando y no veo nada. Creo que se me vaya una foto porque estoy revisando bien. Ok. Esa pelota me extraña. Pero no puedo... usarla. Voy a ir a la beca. Entonces teníamos que ir a investigar. Aquí. Me parece que David ha terminado su restauración. Tal vez hay algunas nuevas claves alrededor. Mmm... Yo creo que se llevó todo. E-mail. Mira. ¿Debería haber asignado la petición? Blackwell seguro que no está más segura y privada. No. De Raymond Wells. Para David Madsen. A pesar de nuestra alterada discusión sobre la propuesta para prohibir el sistema de vigilancia del campus, aún estoy interesado en otros métodos para mejorar la seguridad de Blackwell. Debemos encontrar un punto menos en nuestra seguridad y prioridad para nuestros estudiantes. Ya. ¿No? Oh, meow. Miss Grant. Twist that knife. De Michelle Grant a David Madsen. No necesitaba una cámara de seguridad para venir... a esa suspensión. ¿Suspendieron a... la... Zora? Al menos tiene un fan extraño. Anónimo para David Madsen. Querido Mr. Madsen. Solo quería hacerte saber que es una mierda lo que te ha pasado. Que esta academia atiende a demasiados imbéciles retrasados metrosexuales quienes no te aprecian a ti o a los militares. Me siento segura en mi dormitorio cuando tu estabas de guardia y pensaba que tu me estabas protegiendo. Espero que vuelvas a Blackwell y te asegures de que todos estamos a salvo por las noches. Esta academia me da mierda. Mmm... Que rara eso, eh? Quería que tuviera una observación en esa conversación. De David Madsen a Raymond Webb. Pido perdón por cómo exploté ayer en tu oficina. Estaba enfadado por perder mi posición en Blackwell sin una completa investigación de los hechos basados solamente en las declaraciones de estudiantes que no son de fiar. Hay un cáncer en la cadena de Blackwell y sin mí. Seguirá escondiéndose. Saludos cordiales. Ok. Un mapa. Un mapa. Sí, pues eso lo sabemos, Max. Ah, yo lo puedo ver ahí. Ok. Mira. Mira. Sí. 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 Pero dice que le va a llamar a Chloe No estoy o no Voy a ver a Kate en el hospital ahora mismo Quiero saber cómo está Bien Perfecto Madsen Te hemos pillado Te hemos pillado, tipo Este es definitivamente el cuarto de Kate Los hospitales siempre me marian Te escucho Pero imagina cómo se siente Kate Estoy muy contento de que pueda verla Espero que no sea tan extraño para ella No, ella estará contenta de verla ¿Quién no estaría? Este es todo Estoy un poco nervosa Puedes ir ahí y ser tu amigo Voy a esperar aquí para que puedas chill por ti Estaba una mierda Por lo que te llamaste a Kate Cuando responde a la llamada el día Buena que me abandó No tenía ni idea lo que estaba pasando No tenía ni idea lo que estaba pasando No tenía ni idea lo que estaba pasando Y tú la salvaste Como yo Estoy desculpada Te lo siento Gracias, Chloe Pero no te lo siento No te lo siento Estamos todos en el mismo equipo Team Max Dele Kate saber Vamos a decir que Vamos a stringa Nathan Up by his balls Oh, sí Estoy en el Ok Ok ¿Quieres que ha faltado algo? Ah No Oh, Kate Perfecto Hey, bien Por fin Max Oh, Kate Pensaba que nunca te vería de nuevo ¿Por qué? Me siento tan ridícula I'm so sorry I'm so sorry Kate Listen to me You have nothing to be sorry about Other people do You do not know how happy I am to see you You look awesome Is it Stupid question if I ask how you're doing Now that you're here, I'm doing even better I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me now I got it I got it I got it I got it Max, I felt so lost and alone When I saw how much you cared, how hard you were trying You made me realize I wasn't alone Thank you Kate There are so many people who love you and want to help you I know You should see all the letters and postcards I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me I'm keeping the balloons though One of the nurses gave me some pen and paper so I could do something Some drawings I love your illustrations They got kind of dark there for a while But I have an idea for a new children's book about bullying I was thinking of having some photographs in there too I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book Was that subtle? You better take the pictures, Max I'm going to be here for another day until my family comes out to visit How are they treating you? Like they need to protect me forever They're so upset And I know they feel guilty even though they didn't do anything I was surprised how many students from Blackwell wrote me Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very soon note And I believe she was being real Me too I'm happy that you believe again, Kate I'm working on it, Max I just pray that I can get this drawing right Okay 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 Let's see what's going on Principal Wells knows how to step it up when he wants to Ah, querida Kate Solo quiero expresar mis más profundos deseos Para una rápida recuperación Y que la Academia de Blanco está unida para los resultados Ah, sí Los estudiantes de la facultad han organizado unas reuniones en tu honor Nunca he visto tanta fusión de apoyo académico y comunitario Para una alumna en toda la historia Sé que mis palabras no significan mucho Sí, no significan nada, de hecho Dato de circunstancia Pero es importante que sepas que nos importas Si necesitas cualquier tipo de asistencia, por favor no dudes en pedirlas Sinceramente, el director Ray Walls Ah, 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 ah Eso es tan hermoso Incluso Victoria se registró Pero no Nathan Mmmmm Queremos Kate y también he hablado con Victoria No le creo ni mierda a una Victoria Chase puede ser la quinta de la mujer, pero... Ella no es malo Kate, sé que me odias y deberías hacerlo, pero solo quiero volver a ver tu sonrisa, por favor hazme a ver si necesitas cualquier cosa Ah... Ok ¿Un asesino? Buena ver que Kate está todavía trabajando en su reporte de libro Oh... Amo a Kate's happy rainbow flop Jeje... A ver, ¿por qué me salió ese signo? A ver... Hablar, así podemos hablar con Kate, pero esperen... No, no hablemos al tío No, 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 pero... Jeje... Estas son buenas flores ¿Y de Taylor? Wow... Propos a ella Si esto me salió a Kate a través de la noche... Así es ¿Clos? No creo que Get Well es bastante apropós ¿Por qué me salió ese signo? Gracias, hermanas Realmente me salvaste a Kate La verdad... Vi por ahí cuando estaban algunas cosas de... Cómo habían salvado a Kate... Otro, todo el cuento... Algunos habían... Algunos... Algunos habían hablado sobre las hermanas... De Kate... Y yo... Hablé sobre su padre... Y a mí me funcionó... Entonces fue como... Oh, genial... Lo que pasa es que la respuesta de las hermanas también funcionaba... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que puede ser... no... 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 pero creo en la perdida y la reventación. Quizás ser una deuda, pero... siento su lucha. No era tan buena con ella esta semana, cuando tomé una foto de ella cubierta en papel. No era un momento orgulloso. Todos tenemos nuestros momentos. ¿Por qué crees que actúa tan mal? No, es insegura. Es insegura, sí. Ella está insegura. Si estás confortable con ti mismo, no necesitas actuar superior. Victoria no parece que tiene mucho que ser insegura. Si alguien pudiera hacer a Victoria ver la luz, sería Kate Marsh. No, creo que va a necesitar más de eso, Max. Ok. Siempre quiero hablar con ti. Llevamos la sesión de la tía esta semana. Eso fue tan divertido. Necesitamos planear un tour de la tía de Portland. Oh, sí. Y también podrías traer a Warren también. ¿Qué piensas de Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, match. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. Nathan. Uh-huh. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I don't know. Luke Vortex, Family Prescott, eh... Family Prescott? I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But, Max, there's something evil about the Prescott's. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our, uh, a mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Okay, this action will have consequences, but... I hope there will be more consequences for Kate, yeah? Sinceramente. Because the girl has suffered a lot, yeah? I think it's true. I mean, the Prescott is protecting a Nathan. They have false false experience in the college. What are you talking about? The Club Vortex or the Club Vortex? That's the same, that we are. It's amazing to sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But... Whoever said we only have a single fate. Ah... Time travel is such a mindfuck. Y así es, gente. Kate... Está... Mejor. A salvo. Lo cual es super bueno. Hicimos la acción del día. O sea, la acción del día. Jajaja. Salvamos una vida. Eh... Sí, no sé por qué me entra un poco la decisión con Chloe. Espero que no tengan las malas consecuencias que pueda tener. Espero que no sea así, que el juego me sorprenda. Eh... Pero... Sí. Mientras dejamos a las dos chicas relajadas. Eh... Vamos a dejar el capítulo de... Life's Strange... Part 1, 3 creo. Sí, sí. Jeje. Del capítulo 4. Del capítulo 4. De... El cuarto oscuro. Y... Bueno, si les gustó el video y todo eso pueden compartir. O sea, pueden darle like al video. Está bueno también compartir. Para que así apoyen al canal, me apoyen a mí. Y así con los likes yo veo que a la gente le importa lo que les traigo. Y es el motivo para seguir subiendo videos. Y para que sigan YouTube. Y como siempre les dejo en la descripción. El link de Facebook y Twitter. Para que no se pierdan... ¿Ah? Para que no se pierdan ningún video, ninguna transmisión en vivo. Eh... Porque a veces YouTube no avisa y todo el cuento. Así que síganme en las redes sociales. Y así no se pierdan nada. Así que eso chicos. Hasta la próxima. En un nuevo capítulo de Life is Strange. Chao. Ermеру... ¿ === evento Chau. Ce... Mm. Doc. Arte. Atleta. Cap Elementa. Em textedo Chau. Craft. premise. ¡Suscríbete al canal!